Llegó la calma al chambera, llegando al evento, se arranca del mal chambas, así retumba el chavo Chamba, oh, chamba, oh Ah, diños malos, ven con la palma de Motorola Y este es la palma de Motorola, la palma de la dora Puro diños malos, puro diños malos Ah, chamba, oh Uno más dice para toda la banda de, no más o menos de Long Branch que están presentes Chamba, oh Dice el gabacho, dice el gabacho, la cámara chambera Bueno, vamos a hablar el número, el tema se llama la cumbia yemayá Sí señor, algo de lo nuevo, nuevo, esta noche para la Lulú Los chambas, los chambas, ya presentes el cuchillo sin amor, venga Alza la pista, venga Para que ven los chambas Venga con la mano arriba Los chambas, los chambas Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Guata la bandera, chambadora de Leico de Jersey Siempre chamba, oh, siempre chamba, oh Siempre chamba, oh, chamba, oh, chamba, oh Chambas son bien perros Chamba, oh Ya leí que muero, esta noche para la Lulú Nos metemos totalmente con la familia americana Dino Palos, con la maldita Con el colo suero Con la familia americana Dino Palos, venga con la pala de Motorola Y este Dino Palos, la pala de la veladora Un Dino Palos, un Dino Palos Dino Palos, un Dino Palos, un Dino Palos Venga con la banda, gran familia americana Abrimos Y lo que mandamos al panteón Venga para el perro Santana Chema Venga con la banda, bien yema ya Atención, ese gorro es loco, puramente gran familia americana Siempre chamba, oh, siempre chamba, oh Chamba, oh, chamba, oh, bien perros Chamba, oh, oh Bien yema ya Venga con la mugre, los niños malos Y todos los maldos primos Esta noche con la burro bautizada Venga con la mugre, los niños malos Primos Bienvenido a la chamba El cachito perrón Con me gusta el cachito perrón Llega una calma al chambera Llegando al evento Siempre con el mal chambas Así retumba el chavo Chamba, oh, chamba, oh Chamba, oh Chamba, oh, oh, chamba, oh ¡Chamba! ¡Cachito Perrón de esta noche, venga el señor! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Qué pinches más chaqueteros! ¡Y este es! ¡Azá para el que es Tomás! ¡La Puñeca! ¡La Organización! ¡La Organización! ¡Oh! ¡Oh! ¡Desgolpe Silvania! ¡Chamba! 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 Me escuchidos sin amor ¡Chamba! Y al final de la pista Y el chavo retumbando тора noche pañala Se Juven por San Juan Que nos felices Parió Controlando su esposa Guilherme, Nueva York, Brooklyn, Barrio, la maldita gran familia de mi caranillo, malos, Adapa Santana, perro, ese banana, angelito, fantaspita, perico, gato, espionicha, calche, Terry, ese Terry loco, títeres, puro mentón papi, chulo, chamba, 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 ch ¡Ay, mamachita! ¡Ay, mamachita! De los hermanos Saka Sonido Concer Para la gente de Nueva York